Música ¿Te pregunta Fron y Terry? ¿O dijo Fron? ¿Ya estuviste acá? Hello Le entendí primero Hello y después le entendí Fron ¿Eso le diste vosotros o es que está abierto? Le han dado ellos, le han dado ellos Me quito el mute eh Ah me disparan a los pies ese Son disparadores de pies Joder, podría haber mirado a alguien hijos de puta Ya ya, yo estaba mirando pero te disparaba a ti No, al mute ¿Te crees que tiene una granada? No te creo Ahora hay que recuperar el Xerax El desactivadores está asegurados Me han abrió el mute y me han muerto a dos ¿Pero que me ha dado dos balas en el pie? ¿Qué? Vamos que no se puede abrir ¿no? por aquí ¿Con motivo? No se que pixel tiene, creo que tiene el pixel de arriba del todo El que usa a mi igual Se ha disparado a través de No, no, ya Ya, ya, ya No, por aquí no vamos a hacer nada No, pero es que tengo aquí justo a la puerta y nadie pasa por la puerta literalmente No entiendo nada tío Todos morimos infectados ¿Para dónde quiere ir? Rascan hacia aquí Sí, pues me rascan a la min Yo no le veo tío No, 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 no Roto los exotteriores. ¿Vale? No puedo hacer nada con la tega hasta que no tome un poco de vida control. Eh, ¿y estás solo? Le vamos a desconecto. En punto. Está ahí la tía. Le he dado, ¿eh? Pues me lo abres ya. Pues... No, cógeme. Tengo. Tengo, tengo. ¿Dónde? ¡Te toca a mí! C4, Gucci. ¿Estás C4? Agresivo el bandit en la brecha, chicos. No lo veo. Y si meten una piña doblada aquí creo que te lo carga, ¿eh? Una piña rebotada. A ver si suerte. Está muy bien, entonces. En el escritorio, acostado. No lo veo. Muerta. Hay otra más, ¿vale? El bandit. Joder, tío. ¿Cómo lo saben? Miren, miren por qué. ¿Quién fue? El push en la otra bomba. Y el... ¡Coño! Yo tengo predicto ya, ¿eh? ¿Qué dices? ¿No? Yo tengo predicto, esta gente. La ventana también. La ventana también. Entra por biblioteca. Oficina está limpio. Voy a entrar por biblioteca también. Vale. Piano también está limpio. Os voy dando la info, ¿vale? De momento esta zona está limpia. ¡Rescargo! Libio no hay nadie. Vale. Entra. Ni en el cuartito ni en la... Mete, se mete hasta piano. El piano también está limpio. Voy a mirar baño. Cuidado con la habitación. Baño también está limpio. Solarium 1. Escalera de Solarium subiendo. Lesión. ¿Vale? ¿Vale? Está en Solarium. Cuidado para baño. Está en habitación ahora. Está en habitación. Me ha roto el drone. Muevo el drone. Vale, sí. Estoy guardando un ángulo. ¿Dónde está? En Solarium. Vale. Está en baño. Creo que este tiro está por Solarium. Bueno. Abre la trampilla, ¿vale? De una. Bueno, abriré esta también. Ah, vale. Abre esto. Ha encontrado una bomba. Voy a dronear para abajo, ¿vale? Dale. Os digo. La Melusi está jugando en el escudo. Que hay aquí abajo. Está en la doble. Hay dos. Hay dos. Debajo nuestra. La Shuri. El Smoke y la Melusi. Si. No hay por la ventana. No hay por la ventana. No está bien. No puedo abrir. Le abro un web. A ver si puedo ver algo. La Smoke se ha movido, Tri. Tenemos que tomar la parte de trofeo, eso no podemos atornar, ¿no? Estoy abriéndole la Twitch. Voy a ir bajando, entonces. No, venga, venga. La puerta de la izquierda está. No sé dónde. Dentro de comedor. Por ahí. Melusi, eh. Trofeo, el smoke. Cuidado de arriba. Muerta Melusi. Cuidado smoke. El trofeo. Faltan 15 segundos. Blanking, cover. Quedan 10 segundos. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Joder, qué confianza tuvo en sus cascos. Yo escuché a la izquierda, hermano. Ven aquí. Estaba usando DIMO. Estaba usando DIMO. Tronean desde escaleras azules. Tris. Está escalera de aquí, trasera. Ha metido el tronco ahora mismo para piano. El enemigo ha encontrado una bomba. Se puede romper más o menos. Una habitación, una doble habitación. Vale. Gente en librería ya. El Sledge ya dentro, ¿vale? Va para main. Main arriba. Piano. Piano puseando ya, puseando ya. Piano dentro. Tengo baño en la piqueo, eh. Ocho para atrás, ocho para atrás. Ocho por atrás. Ocho para atrás. Ocho por atrás. Me escalares azules. ¿No? Tengo, por atrás. Cuidado con Sledge. También estaba ahí, ¿no? Sí, cuidao con Sledge. También estaba ahí, ¿no? Oh my god. Buen la cámara solar, niño. Sí, lo tengo. Mujan todos los bandistas aquí. ¿Dónde? ¿No? En la biblioteca. Le doy yo por aquí, le doy yo por aquí. No... Me voy a piano. Abrieron, vale. Tiene C4, ¿no? Para el plant. ¿Vale? Pues si lo me haya visto. Pues no te ha visto, pero te hace el problema porque... No, tengo C4. Creo que me quieren tirar el piñe. ¿Dónde estoy, hermano? Da igual, le haces lo que guantes. Ahora que estás ahí. Da igual. No, no, no. Estoy recargando. Ya no. Pero tú no estás viendo, no, Riza. Tú no estás asomando y el tío está dando las balas donde tú vas a asomar. ¿Qué? Es que es muy evidente. No me gustaría hacerlo. No, ahí lo pillan. Están droneando chicos por arriba, por trofeo, comedor, cocino. ¿Vale? Encontrado la bomba de A. Chicos, están droneando por detrás, saco. Encontrado la bomba de A. Sí, sí, sí. Van a tomar a... ¡En la puerta! ¡El Ace! ¡Ay, Nomad! Ha puesto una Nomad para cortar, ¿vale? ¡Dos! ¡Arriba el prensi! ¡La Ivana se viene de aquí! ¡Ah, vale! ¡Pone el que hay de aquí! ¡Ah, vale! ¡Ah, vi este suelo de prensi! ¡Ah, ya! ¡Loco! ¡El Ace muy tocado! ¡Se te pierdas qué verdad, tío! ¿Están droneando por abajo? No, te va a ir al lado por otro lado. No me vean a azul, no... Me he enterado azul, ¿vale? Azul uno ya en las caleras. Me estoy recargando. ¿Bajando? Sí. ¿Quieres picarme eso? No, lo que es que no. ¿No lo ha hecho el drone? Te has ayudado a tres porque estás solo. ¿Muerto a Noma? Intentaron abrir Pero no puede estar mute El de azul ha rotado el sitio, ¿no? Ha rotado para main, ha rotado para main, sí El de azul ¿Tienes tu luchis? Puro main Voy a recargar Por arriba ha rotado Es que... Abre Maverie aquí Creo que va por... Ah, el otro está cortando a la izquierda Están los dos juntos Vale, yo he caído a un príncipe y... Quitaron el mute Están los dos aquí, ¿eh? No, 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 solo hay un adrid sin presión Ahí me luchis en la otra escalera Cubre azul la TNA, yo cubro main Y Uri cubre vino No, no, Wichi, ayuda a tu adrid Yo he venido para main Para main, para main, si ves Ahí, ahí está... Madrid está aquí, ¿vale? Vino ¡Va! Vamos a tirar por la trompeilla, Wichi Está abierta Blusters Draings blusters Vale Está en azul Ahora ya no hay nadie main, Wichi No hace falta que mires main Está en azul Rota el drone, Wichi Si mira main, no hace falta que mires Me está rotando main creo Escucho paso Falta en quinto Sí, main Me mató el gusto, colega. No lo sé. Está rotando otra vez. Solo está vivo uno de los atacantes. No te plantes, no te plantes. Behind you. Una buche. Se ha cerrado el límite de tiempo. Están aquí fuera, eh. Que tu bledas stand también. Un parado, chicos. Voy a acercarme un poco aquí. No, no, no. Me mató el límite. No, no. Un nuevo cargador. Está apelando en ventana grande, no. No. Instalando inhibidor. No puedo ver a mi venezano. Ventana de trofeo? Uno? The Hollow and Pink, The Hibana, Croucho. Muerto, Hibana, que te venía por piano. Cuidado, Solar, chicos. ¡Ah, entrado, entrado! El trofeo. Tenemos que ser tirada para atrás. ¿Era el trofeo, Gucci? No, ese no era. No ha salido. ¿Estás segura? ¿Entonces era ese? No, hay uno en trofeo, lo escuché abajo. Sí, sí, el pasillo. El pack vino desde el araje. ¿Qué pasa, Elvis? ¿Qué tal? Estamos bien, estamos bien. Las esquinas esas. Es que no la vi a entrar, te lo juro. GG! Bien jugado, yo alejé.